Bueno, en este momento todavía no hay, no inicia todavía la cosecha, hay todavía incluso en algunas zonas algo de falta de agua, ya está en su vaina el frijol en su caso, pero todavía falta un poco de agua para que pueda llenar por completo la vaina y pueda haber una buena producción. Sin embargo, pues lo que todo mundo tiene miedo es precisamente el acaparamiento de los granos, que los mismos intermediarios que siempre han hecho un negocio con los campesinos lo vuelvan a hacer este año. Creo que puede haber una buena producción y puede haber un buen precio para los productores. Si el gobierno federal a través de Acerca, si el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, tienen el cuidado de que no vuelvan a ser engañados los campesinos.